En este no tenemos línea en absoluta, solo vamos a echarnos un rant. ¿De Snape? ¡Sí! ¡Bienvenidos! Y vamos a incluir esto en un video que hicimos sobre teorías de Harry Potter, pero realmente no es una teoría como tal, solo es un sentimiento que nosotros tenemos que queremos compartir. Ella es Fátima o Sophie Berta en Twitter y en redes, que fue la persona que me evangelizó en el mundo de Harry Potter. Es que aprecio. Queremos hablar de la romantización que se le hace a Snape. Sí. Guay, stop it. Entonces ahorita les digo la conclusión, stop. Stop. Ahora aplicamos el argumento. Cuando me di cuenta que Javi también piensa esto. Claro. En uno de sus videos lo mencioné y hoy que sí, Javi, get it wrong. Porque está todo el rollo de que Snape, cuando sucede todo lo del sexto libro y sexta película, que le vaya, que pueden ver lo que hay en las lágrimas de Snape, y todo el rollo de Lily y tal, todo esto tiene spoilers, la gente como que empezó a sentir un always, ¿sabes? Y así como, oh, man, Snape, o sea, como lo perdonó inmediatamente por todo y mandó un montón de cosas, ¿sabes? Estaba pensando séptimo porque cuando dan las lágrimas que lo matan, pero también lo mencionan en Before. Recuerde que la última película lo partieron en dos. Yes. This is so confusing. Sexto y séptimo libro. Pero la gente como que en el momento que perdonó a Snape por todo eso, al saber lo de Lily y tal, y el mismo Harry, ¿sabes? Que es así de, oh, tienes el nombre de dos directores que fueron los dos hombres más bonitos que supe y su papá en la tumba y que rebocándose, que a ver, y no... A la gente se les doy a muchas cosas, como el, por ejemplo, que para convertirte, que esto es algo que tú me lo dijiste yo, así de queen, para convertirte a la mano derecha de Voldemort, imagínate todo lo que tienes que hacer. Claro, claro, por supuesto. A todo lo que tienes que llegar, que Snape era la mano derecha de Voldemort. No crean que Snape llegó ahí por ser muy encantador y guapo. Y super funny, güey, y guay, y chistoso, y tenía todos los jokes. No, de que sí, no hace nada por mí, pero eres mi mano derecha. ¡Tadá! Realmente debió haber sido muy malvado y muy malito, ¿sabes? Sí. Y desalmado. Sí, claro. O sea, de ir matando y hacer las cosas sin frías, para que Voldemort dijera... Es mi mano derecha. Ok, sí, en ti puedo confiar en mi plan malvado, ¿sabes? Claro, porque está incluso encima de Bellatrix. ¡Claro! Porque a pesar de que Bellatrix está, obviamente, súper enamorada y quiere estar por siempre detrás de Voldemort, pobre. Está encima de ella. Aquí hay que puntualizar que todas estas cosas que hizo para hacerse la mano derecha fue antes de que pasara lo de Lili, porque va a haber gente que decía... Por supuesto, por supuesto. ¿Lo hizo para hacer su mano derecha para trabajar con Lili? No, no, no. O sea, porque cuando mató a Lili ya era su mano derecha y por eso se fue con Dómbulo. Para pedirle ayuda, para decir, por favor, sé que este es el plan porque soy su mano derecha, que ya me convertí en ello. Ayúdame a detenerlo. Sí, pero no lo hizo para salvar a Lili, sino simplemente cuando se dio cuenta, pero incluso en el libro le dijo que cuando se enteró que era Harry fue que fue con Dómbulo. Él no hizo nada de esto con una doble intención ni nada. No, no, no. Lo hizo porque era su creencia. Sí, claro. Y es muy fuerte. O sea, no, no, no. Entonces, sí, a veces así como que dicen que el hombre más valiente que he conocido, Snap, ¿y yo de qué? No. Aparte, si sabes que lo hizo porque estaba obsesionado con esta mujer que no lo quería. O sea, que entiendo que debe ser muy difícil que la chava de la que estás enamorada se va con el chavo que odias. Ajá, por supuesto. Es muy difícil. Por supuesto. Pero también al mismo tiempo toda esta relación que tiene... Es una relación enferma. Ajá, te iba a decir, enfermiza. Que, por ejemplo, los mismos Patronus, ¿no? Que el Patronus de James complementa al de Lily. Se complementan, pero el de Snape se vuelve el mismo que de Lily. Y él lo transforma. Imagínate ese nivel de enfermedad mental. De que se transforma su Patronus en convertirse en el mismo de Lily. Estoy segura que sí, o sea, le importaba mucho, pero ya era un borderline obsesión. Creo que la gente, no sé si se le olvida o simplemente no lo tiene en cuenta de decir, Dude, ¿qué tuvo que hacer para convertirse en la mano derecha? O sea, porque sí hizo algo bueno, sí ayudó y sí todo lo que quieran. Pero también tiene que pasar en todo lo que hubo antes. Obviamente nosotros podemos ver la relación entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de los Magos. Sí. De cómo se puede comparar la mano, bueno, Voldemort con Hitler y la mano derecha de Hitler. Es que hay dos. Uno que era un doctor que era terrible y otro más, pero no recuerdo los aprecio. Y después de que acabó la guerra hubo estos juicios en donde te das cuenta que algunos de ellos hacían cosas buenas, incluso uno que se enamoró de una mujer judía y todo esto. Entonces ellos alegaban esas cosas para obtener el perdón. Porque hubo muchos que obtuvieron el perdón porque ayudaron a escapar personas, pero hubo muchos que aunque ayudaron o de que uno que se casó con una de ellas no fueron perdonados porque quitaron muchísimas vidas. Y oye, aunque tú tengas este sentimiento por esta mujer, todo lo que hiciste es un crimen contra la humanidad. Claro. Sí, muy hermoso que tengas todos estos sentimientos, pero en realidad ni siquiera esos sentimientos los ven a Harry porque no es de que ama a Harry ni nada. No, no. O sea, todo es por Lily. O sea, que incluso como que siento que se detiene a sí mismo de tratar mal a Lily porque aparte trataba muy mal a Harry. O sea, si regresan a los libros, los castigos que tenía con Harry y todo era como que duro. El trato era terrible, claro. Y es como todo un rollo de, y yo lo he visto así en la vida real, ¿no? Es un rollo que Snape claramente veía a Lily en Harry, ¿sabes? O sea, el decir, protegerlo, que no le pase nada, era porque veía a Lily. O sea, no pensaba a Harry el hijo Lily, no. Era su Lily, ¿no? Que en el mismo momento cuando, cuando, cuando los mueren, ajá, está el bebé llorando en la cuna y está él con Lily. Porque el bebé, o sea, claro, o sea, ¿sabes? O sea, está un infante llorando y acaban de asesinar a su madre, quizás necesita mi apoyo, no. ¡No! Vaya, que yo entiendo que el personaje, la asesión es complejo. Es complejo y lo entiendo que... Está padrísimo, me encanta y todo. Sí, pero simplemente no es el héroe que le adjudican a Harry. Ajá, que, que, es eso, que Snape está muy romantizado, ¿sabes? Sí. Lo han, lo han hecho así como que, wow, y todo lo que hizo por Harry. Es que yo creo que la gente lo veía mucho porque siempre es blanco y negro. Súper blanco y negro. O sea, entonces, o es malo, o es bueno. O es bueno. Y no, la verdad es que es las dos, o sea, fue muy malo y continuó siendo muy malo. Hubo un punto en donde tuvo un, un, ni siquiera puedo decir 180, así, ¿no? Ajá. Un 35 grados. Sí, claro. Este, en el caso. Obviamente, si se unió con Voldemort de la porque compartía la ideología y su ideología no iba a cambiar por Lily, porque... No, no cambió por Lily. No, porque si hubiera sido por eso ni siquiera lo hubiera adoptado desde un principio, porque Lily era, es hija de, de moguls. Sí, no tiene nada que ver con Lily, porque de ser así, el dude se hubiera ido a ser parte del orden del Fénix, ¿sabes? O sea, decir, ok, las creencias de Lily no se vuelven a sucer el momento en que la vida de esta persona, él se da cuenta que peligra y es ahí donde ya va con Dumbledore y le dice, yo, ayúdame. Y el otro sí deseaba el matadero. Entonces, ah, bueno. Y es más el rollo de, ay, no, no, o sea, si vas a elegir revivir un personaje del mundo de Harry Potter, no elijas a Snape, elija a Sirius, elija a Lily, elija a Remus, a quien se te antoje versus Snape. Ah, claro, 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 exacto, o sea, no, no, stop, es demasiado idealizado, güey, a quien sea, literal, literal, a quien sea, a quien sea. Bueno, no, a Dobby no, yo entiendo que Dobby también es muy amoroso, pero definitivamente yo creo que yo creo que... No, Dobby tenía ahí... Algunos de los padres de Teddy, de Teddy y lo que... Ah, definitivamente. Por favor. Por favor. Este es algo que me molestó mucho, tanto del epílogo, como del legado maldito, es que en mi mente, como Harry era el padrino de Teddy Lupin, el hijo de Remus y de Tonks, es como que, obviamente iba a vivir con ellos, ¿no? Obvio. No lo mencionan, entonces fue muy extraño para mí. Tonks es Hufflepuff, ¿no? Tonks es Hufflepuff, efectivamente. No sé el Lupin que es. Gryffindor. Ah, ¿todos eran Gryffindor o no? Todos eran Gryffindor. ¿Sí? O sea, la crew eran Gryffindor. Todos eran Gryffindor. No, vaya, vaya. Y hace cuenta que Sirius era un tipo Harry. De que... De que... Todo menos es Gryffindor. Claro. Ay, Sirius. Y pero mira, por ejemplo, si revives a Sirius, Sirius sí se hubiera hecho cargo de Teddy. Sí, definitivamente. Definitivamente. Así como se hubiera hecho cargo de Harry si lo hubieran permitido. Por supuesto. 100% de acuerdo. Hace un rato, se les apareció un cucarichito y Fatima lo atacó y me hizo sujetar una bolsa mientras metía en las cosas donde está el cucarichito. Y me brincó la mano y las dos nos freaked out. Y lo empezó a atacar como con estas thingies de psst para que se mueran. Y mientras le gritaba... No es mi hija, tú, chica. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Estoy muy desculpa. Oh, hombre. Estoy muy desculpa, ¿ok? Es que tiró su bebida, vegan. Uno de los fallout moments que tuvo con Lily fue que le gritó que era una santa sucia. Oh, ¿y lo hizo? Sí. Eso es muy rudo. Sí, era valiente, pero no así que digas tú buena persona. No. Para mí me parece... O sea, no es que me disguste el personaje de Snake. Me encanta. Me encanta que sea en gama de gris. A mí me gustan así los personajes, que tenga sus pros, sus cons. Tengas que como cuestionarte qué piensas al respecto. Sí. Eso me gusta. Pero mi problema es que lo quieran convertir en un héroe, que no lo es. O sea... Fue valiente. Fue valiente, sí. El héroe es alguien que hace las cosas porque quiere hacer las cosas bien, porque sabe que es lo correcto. Claro. No lo hace porque sabe que es lo correcto. Lo hace por su sentimiento propio de culpa, de por mi culpa murió la mujer que amaba. Y realmente él quiere salvar a Harry porque es lo único que le queda de Lily. ¿Sí? Estamos conscientes de eso. Estamos todos de acuerdo en eso. O sea, es porque es lo único que queda de Lily. Porque también está todo el rollo de... Dude, pudo perfectamente ser alguien amable con Harry. Sí, claro. Pudo haberlo querido. O sea, no es de que... Ay, fue malo con Harry para disimular. Oye, no. Si hubiera tratado normal a todos, como que nadie se hubiera dado cuenta. Como que indiferencia. Indiferencia. Pero no. Fue particularmente grosero. ¿Por qué? Pues porque de ahora... Resentía. Y también resentía que por la profecía es por Harry porque se murió Lily. Claro. O sea, es obvio. Y también el resentimiento que hay con Neville. Que está el resentimiento de que no... Que de haber sido Neville y no Harry, Lily hubiera vivido. ¿No? O sea, él trae el odio dirigido a base de Lily, ¿no? Y no es como un rollo de... De eso que dices, de... De estar disimulando y por eso le trató así. No. Nadie estaba sospechando de que... Oh, creo que Snape ama a Harry Potter. No, nunca fue de que algo que cruzó las mentes de nadie. Sí, en absoluto. Absoluto. Ay, ay, me asusté. ¡Hola! Acaba de llegar la rumbida. ¡Hola! Llegaste justo a tiempo porque vamos terminando. Sí. Ya no nos vas a tener que escuchar hablando de Harry Potter. Sí. Bueno, gracias por ver el video y por vernos hablar de Snape. Por favor, díganos qué piensan. Tal vez ustedes realmente tienen sus motivos para creer que sí es un héroe. Nos gustaría leerlos en los comentarios y después hablar de por qué nosotros no estamos de acuerdo. Yo nunca hago eso, debatir con la gente en internet. ¡Hanme de más! ¿De qué hablas? Díganos y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por hacer este video conmigo. Gracias a mi canal. Ok, bye. Yo me acuerdo que no leí eso, que como que JK quería que el fin de Harry fuera quedarse con Sirius y luego decidió romper mi corazón. Me acuerdo cuando estaba leyendo esa parte, cuando tenía unos años buenos, pero lloré. ¿Cómo no tienes una idea? Ah, sí, yo también. Me puso mucho. A mí me pudo mucho eso. Y sabes que me pudo mucho también los libros, no la muerte de Dumbledore como tal, sino la descripción del Fénix gritando. Eso, eso. Y yo estaba así de, why, why, puppies. Me acuerdo del cómic que dice de que, le están platicando algo a Dumbledore y Dumbledore, mira, ves este Fénix y de que arden llamas, de que ya no existe, ha muerto. Just like the puppies.